a Malvinas. Esto trajo mucho malestar, enojo y repudios de distintos sectores y en este caso en nuestra provincia, desde el Observatorio de Malvinas, han emitido un comunicado sobre las políticas que está llevando adelante el Gobierno Nacional con respecto a las Islas Malvinas. En este momento estamos en comunicación con Jorge Torres justamente para hablar de esta situación. Vamos a darle la bienvenida y buenas noches. Jorge, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches tenga toda la audiencia. Muchísimas gracias por permitirnos expresar nuestra opinión ante estos hechos que nos vienen sucediendo. Bueno, Jorge, como recién decían, han emitido un comunicado repudiando y arrancan diciendo cómo esta situación de no entender qué políticas están llevando adelante desde el Gobierno Nacional. Sí, si bien durante estos 42 años de posguerra, los veteranos de guerra, venimos luchando por hablar de soberanía, de recursos, de la importancia geopolítica que tienen nuestras islas. De pronto nos vemos en nuestra tarea diaria, digamos, que venimos avanzando hacia el futuro con nuestros jóvenes, nuestros hijos, hablándoles de esto, ¿no es cierto?, de lo importante que son nuestras islas. Pero más allá del lugar geográfico, todos los recursos que se nos están usurpando. Entonces, venimos dialogando con distintos momentos de la política partidaria, digamos, de la política nacional. Y sí, hemos estado en distintos momentos, atravesados distintos momentos por los presidentes que pasaron. Pero bueno, en este momento nos vemos como que otra vez retrocedemos en lo poquito que se estaba avanzando, digamos, en cuanto a lo que es el reclamo diplomático. Estamos cansados de que el enemigo histórico de la patria, que es el Imperio Británico, no quiera sentarse en los estamentos internacionales a dialogar sobre nuestra soberanía. Y cuando lo hacen, vemos que nuestros representantes firman acuerdos, muchas veces espurios, muchas veces a espaldas del pueblo, donde estos acuerdos vienen con historia ya, porque tenemos el acuerdo Madrid-1, Madrid-2, firmados en la presidencia de Menem, después el forador Iduncan, que firmado en la presidencia de Macri, al cual le hicimos una denuncia de traición a la patria. Y ahora nos encontramos nuevamente con esto, que bajo el paraguas de seducirnos por la visita de nuestros familiares a Malvinas, que esto es un hecho que está enmarcado en los derechos internacionales, no es que es nueva esta visita, que no es nuevo esto, esto ya venimos desarrollándolo. Y bueno, bajo ese paraguas estamos firmando acuerdos para entrega de nuestros recursos. Y esa es la gran preocupación que tenemos los veteranos de guerra de la provincia de Río Negro. Este convenio, este acuerdo que se ha firmado, como recién decías, tiene que ver con reanudar los vuelos justamente desde Córdoba, pero también tiene que ver con cuestiones del desarrollo económico, por eso estás hablando de los recursos. Exacto, nosotros sabemos de la importancia que tienen nuestros mares. Las Malvinas no son dos pedacitos de tierra allá lejos. Malvinas es la comunicación de los dos océanos, Malvinas es la proyección a la Antártida, Malvinas es la Pampa Azul, que nadie habla de Pampa Azul y todos defendemos siempre nuestra Pampa Verde, nuestra Pampa Húmeda, con sus trigales, con su soja, con sus ganados, pero tenemos una Pampa Azul que es el futuro del mundo, va a ser ahí, porque es el paso de los océanos, es la comunicación naval que va a haber en el mundo, el transporte va a pasar por ahí, los recursos que hay en la plataforma submarina, es eso lo que nos interesa. Y bueno, el enemigo histórico de nuestro país lo sabe y por eso hace estos acuerdos, aprovechando los momentos de nuestro país que por ahí estamos deambulando en no saber hacia dónde vamos todavía y el enemigo histórico aprovecha esto y firma estos acuerdos de entrega. Por eso repudiamos firmemente que entreguen nuestra soberanía, porque allí hubo sangre derramada, allí hay sangre argentina que luchó por la independencia de nuestro país. Hoy tenemos un 30% de nuestro país, de nuestro territorio invadido y decimos en la canción patria que somos libres y no somos libres al 100%, tenemos un porcentaje invadido por una cultura que no pertenece a estos territorios. Los kelpers son un pueblo implantado, lo implantaron los ingleses en 1833 y a partir de allí es la lucha por este pedacito de nuestro suelo. Entonces, bueno, esa es la gran preocupación que tenemos. Jorge, esto también viene enmarcado ya en otras situaciones que se viene enmarcado desde que asumió el gobierno de Javier Millet y la canciller en algún momento había hablado de inquilinos, bueno, mostrando una una ideología marcada también con respecto a esto. El presidente hablando de su admiración por Margaret Thatcher, bueno, vino. Ya hay como un historial con respecto a esto. Sí, eso es lo que más nos duele, que desconocen que en Argentina hace 42 años hubo una guerra y fue la última guerra por la independencia y que allí hubo sangre derramada y que allí nuestras Malvinas nos pertenecen geográficamente, jurídicamente e históricamente. Ellos lo saben, el Reino Unido lo sabe. A mí a nosotros nos duele que nuestros gobernantes, la única política que nosotros llevamos adelante es la política de Malvinas. Nosotros no hablamos otra cosa. Sabemos de la ideología partidaria que muchas veces se distrae por las grandes necesidades que atraviesan nuestro país, pero nosotros queremos llamarles la atención a esos dirigentes que muchas veces los vemos, perdonando la palabra, los consideramos vendepatria porque por un acuerdo dejan la historia y dejan de reclamar firmemente. El Reino Unido sabe que las Malvinas son nuestras, pero saben también de toda la importancia de futuro que las mismas tienen. Entonces es allí donde tenemos que trabajar firmemente. Desde Río Negro lo estamos haciendo y a futuro, porque sabemos que los ingleses tienen la estrategia de todo lo programan a largo plazo. Nosotros no podemos, por la situación en la que está nuestro país, no podemos programar ni siquiera lo que vamos a hacer la semana que viene, pero ellos sí proyectan a muchos años. Y la guerra de Malvinas fue una proyección hacia este momento y hacia el futuro, porque sus aliados, que son Estados Unidos y otros países que están aliados con la potencia, saben qué quieren de ese territorio, de ese pedazo de nuestra tierra. Así que lo que a nosotros nos duele es que nuestro dirigente, en el afán de lograr algo económicamente para mejorar nuestra economía, entreguen soberanía de las islas. Y eso, mientras que estemos nosotros los veteranos, vamos a seguir llamando la atención. Recién... Sí, perdón. No, 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 sí, continúe, continúe. No, no, decía que nosotros usamos esa estrategia y trabajamos a futuro. Y el futuro son nuestros hijos, por eso nosotros, nuestros alumnos, nuestros jóvenes. Nosotros decimos que a Malvinas la vamos a recuperar desde el aula, cuando nuestro pueblo conozca más la situación de ese territorio, que no es un territorio de ultramar, como dicen los británicos, es un territorio en distigio, pero el mundo sabe que las islas nos corresponden. Así que nosotros vamos a trabajar con nuestros jóvenes en el futuro y cuando haya un gran conocimiento de qué se tratan las islas Malvinas, allí la política va a ser más firme en su reclamo. Jorge, estamos hablando, bueno, de este pronunciamiento que realizaron desde el observatorio. Recién mencionabas el trabajo que se viene haciendo ya en la provincia de Río Negro hace mucho tiempo con respecto a esto. ¿Cree que es importante que también los gobiernos provinciales se pronuncien, bueno, en este caso hablando de nuestra provincia, no también pensando en este historial que hay, bueno, del abordaje y del trabajo con respecto a Malvinas? Nosotros entendemos la complejidad del tema. Sabemos que muchas veces los gobiernos provinciales, debido a la coyuntura que vive nuestro país, tienen que por ahí hacerse los tontos en algunos aspectos. Pero aquí en Río Negro tenemos una... de parte del gobierno de la provincia en su conjunto, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, no nos marcaron nunca la agenda. Desde el momento en que nosotros fuimos creando las instituciones como el Observatorio Malvinas de la legislatura de la provincia de Río Negro, la dirección provincial que depende directamente del Ministerio de Gobierno. Y tenemos a un gobernador que no nos marcó nunca la agenda. La agenda Malvinas en Río Negro es de los veteranos. Entonces, eso ya nosotros es un aliciente para seguir trabajando en donde estamos trabajando, en esta línea, hacia futuro. O sea, nosotros no tenemos agenda propia en la provincia de Río Negro. No nos han hecho saber que estamos equivocados. Nunca, desde parte de los tres poderes del Estado, nos han marcado el camino. El camino es libre para los veteranos de guerra de la provincia de Río Negro. Y nunca nos dijeron nada en cuanto a estos pronunciamientos que venimos haciendo. Y nosotros cuando vemos que el gobierno nacional se está equivocando, intentamos marcárselo. Muchas veces podemos hacer una denuncia, como ya la hicimos en algún momento. Sabemos que la justicia en la República Argentina es muy lenta. Pero bueno, nosotros la conciencia nos queda tranquila que nosotros hicimos lo que nuestros caídos por la patria nos están demandando. Bien, bueno, Jorge, queremos agradecerte mucho por estos minutos. Y obviamente estaremos en contacto, ¿no? Conforme, bueno, avance esta situación y, bueno, haya algunas novedades. O teniendo en cuenta si pueden haber alguna otra accionar por medio de, bueno, de las distintas organizaciones o allí desde el observatorio. Sí, nosotros sabemos que la forma de reclamar es pacífica, la forma de reclamar es diplomática. Y no nos vamos a salir de esa línea. Ya tuvimos violencia hace 42 años, durante 74 días. Así que no creemos que sean la forma. Pero sí, vamos a estar perseverando y luchando para que nuestros gobernantes a nivel nacional, si se equivocan, corregirlos en lo posible. Por lo menos, ya digo, nosotros desde la provincia de Río Negro estamos siendo escuchados y acompañados. Y, bueno, esperemos que las provincias de la Patagonia, que son las más afectadas por todos estos momentos geopolíticos, despierten y le hagamos saber a nuestro presidente y a su canciller que no es el camino la entrega de nuestra patria. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por el espacio, porque ustedes son la herramienta que nos permite seguir malvinizando. Nadie puede amar lo que no conoce. La Malvinas la tenemos que conocer para empezar a amarla mucho más. Los argentinos muchas veces le dimos la espalda al mar y le estamos dando la espalda a nuestros hijos. Así que los insto a conocer más sobre nuestras Malvinas y empezar a defenderlas desde nuestra paz, desde nuestro quehacer cotidiano. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí charlamos con Jorge Torres, excombatiente y también integrante del Observatorio de Malvinas en nuestra provincia. Bueno, hablando sobre esta situación que se conoció en la jornada de ayer, sobre este convenio que ha firmado la canciller Mondino con el Reino Unido, justamente. Qué bueno que entienden y repudian, porque atenta justamente contra lo que se ha ido logrando en los últimos tiempos con respecto a la soberanía. Bueno, y a seguir luchando por las Malvinas argentinas. Llegó el momento de compartir un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. Destino Verde. Programa ambiental.